bueno pues para terminar con este curso básico de photoshop vamos a ver cómo grabar o exportar las fotografías esta fotografía que tenemos es de bastante resolución y si quisiéramos mandarla por correo o publicarla en facebook tendríamos que reducirla de tamaño entonces la manera más práctica de hacer esto es bueno vamos a ir al menú de archivo y vamos a seleccionar la opción exportar vamos a seleccionar la opción exportar como y aquí nos aparece nos aparecen algunas opciones el formato más recomendado para grabar fotografías el más compatible también es el formato jpg normalmente la calidad bueno hay que mantenerla mínimo en 80% pero de preferencia siempre que podamos mantener el 100% de la calidad si trabajamos a 100 el archivo va a ser más pesado y si trabajamos a 80 el archivo va a ser más ligero pero pues obviamente va a tener menos calidad entonces vamos a mantener en este caso la calidad al 100 el tamaño de la imagen vamos a suponer que esta foto la queremos compartir en facebook y el tamaño recomendado actualmente es de 2048 pixeles en el lado más alto que en este caso la altura o sea es una foto vertical entonces la altura tiene que medir 2048 pixeles si fuera la fotografía horizontal entonces tendría que medir 2048 en el lado más ancho entonces bueno aquí automáticamente photoshop le está escalando al 39.5% vamos a mantener la el muestreo en bicúbico automático y los metadatos pues aquí podemos seleccionar que no se grabe ninguno o que se grabe la información del copyright y de contacto entonces finalmente esto es bien bien importante hay que activar la opción convertir en srgb esto es lo más recomendado para web vean si desactivo esta opción como cambia el color de la fotografía y eso no es nada bueno entonces siempre aquí convertir esta fotografía al espacio de color srgb y también activar la opción de incrustar perfil de color entonces aquí simplemente hacemos exportar todo y seleccionamos donde queremos grabar la fotografía hacemos clic en exportar y tenemos la fotografía lista para publicarla en facebook o para mandarla por correo entonces bueno con eso fue todo este vídeo este tutorial curso básico de retoque con photoshop cc espero que les haya gustado este vídeo ya saben que pueden bueno próximamente voy a grabar un curso avanzado que voy a tener a la venta en la página cursos de fotografía.com entonces por ahí estén al pendiente por si quieren conocer un poco más de esta aplicación photoshop yo me despido muchas gracias por verme por escucharme y nos vemos la próxima bye